Hoy no es la misma rutina que quiero a ti Y yo estoy seguro que nunca había amado a ti Y es que me llevas la luna, doy vueltas y el sol y te tengo ante mí No hay nadie que me domine, iluminas mi cielo, te miro de brillar Tú eres la luz de mi vida, mi arena es mi play, la razón de ti Y no te olvides que tú me llevas a la luna, doy vueltas y te quiero con locura oscura Me duele pensar no tener tan despertar No, no llamarás ya mi nombre, eso duele, como duele Y a mi lado no estás, solo tus fotos miran, un recuerdo que nunca muere Yo hoy quisiera tenerte en mis brazos Eres la luz de mi vida y ni quiero respirar Y es que me llevas la luna, doy vueltas y el sol y te tengo ante mí No hay nadie que me domine, iluminas mi cielo, te miro de brillar Tú eres la luz de mi vida, mi arena es mi play, la razón de existir Y no te olvides que tú me llevas a la luna, doy vueltas y te quiero con locura oscura Y no te olvides que tú me llevas a la luna, doy vueltas y te quiero con locura oscura Y no te olvides que tú me llevas a la luna, doy vueltas y te quiero con locura oscura Y no te olvides que tú me llevas a la luna, doy vueltas y te quiero con locura oscura